Tengo justo por aquí, no me pensé que diría esto Pero mi vida es mejor, con mi amor Que ruge cuando tengo miedo Susurro cuando estoy al sabor Que se va el viento con los dedos Justo antes de llegar el pánico Torres más altas cayeron Barcos más grandes en miedo Quebras más largas, ruedas Llegaron a algún punto muerto Ríos más grandes cruzados Fuentes más fuertes quemando Manos más bellas cruzaron Tu cuerpo en algún momento He estado a punto de llamarte Pero he colgado justo a tiempo Nunca he pensado que vengarse Tendría este color, este dulce sabor Voy a quédame casi mudo Voy a moverme como niña más Hay que observar con disímulo De golpe toda la brutalidad Torres más altas cayeron Barcos más grandes en miedo Guerras más largas cruzaron Guerras más largas cruzaron Manos más grandes en miedo Manos más firmes en miedo Tu cuerpo en algún momento Manos en miedo Esto es el ruto de Cuarto a tierra Tierra santa y seca Mirado en frente Un mejor saludo Esto es un mundo, esto es el carpa Torres más altas cayeron Bajos más grandes hundieron Llegaron a algún punto muerto Ríos más grandes cruzando Llegaron a tu cuerpo en algún momento